La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico que actuaba en el río Palmones de los Barrios, en Cádiz. La operación comenzó en octubre cuando los agentes descubrieron que los 14 integrantes españoles introducían hachís desde Marruecos a través de este río después de que se instalaran las barreras antinarcos en el río Guadarranque. La Guardia Civil ha intervenido seis embarcaciones, una moto acuática, seis vehículos de alta gama, una defensa taser y 520 kilos de hachís. Los efectos intervenidos tendrían un valor de un millón y medio de euros.